...la despedida de solteros. ¡Ya, ya! ¡Baje! ¡Ay, qué pasaría, Laura! ¡Qué quería la tiza! ¿Qué me dijo? Dice Laura que se le va a hacer tarde y que no quiere manejar de noche por la carretera. Sí, no vaya a encontrarse con algunos salteadores y pobres de ellos. Y que veamos su programa de televisión. ¡Ay, ya sabéis que no podemos tener un día completamente feliz! ¡Ay, no seas así! ¡Laura es una buena muchacha! Bueno, sí, las han habido peores. Lucrecia Borgia, Salomé, Matajari... ¡Cállate, cállate! Y ahora con usted, un sensacional número musical con la encantadora y graciosa bebé, Laura Prado. Yo solo quiero comer unos taquitos, señor. Yo solo quiero ir a Ritotacos, señor. Yo solo quiero comer unos taquitos, señor. Vamos ya a tacos de canasta Ritotacos, señor. Yo solo quiero ir a Ritotacos, señor. Pruébelos de papa ahora, señor. ¿Acaso no ha visto los de adobo, señor? O los exclusivos de picadillo, aja. Vamos ya a tacos de canasta Ritotacos, señor. Yo solo quiero comer unos taquitos, señor. Yo solo quiero ir a Ritotacos, señor. Frijoles que parecen para dioses, señor. El mole verde que te enamorará, señor, y nunca olvide los de chi, chi, chicharrón. Yo solo quiero comer unos taquitos, señor. Como me gustan mis taquitos de canasta Rit, 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 Ritotacos, señor. Vamos a Rit, Rit, Ritotacos, señor. Yo solo quiero comer unos taquitos, señor. Como me gustan mis taquitos de canasta Rit, 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 Ritotacos, señor. Vamos a Rit, Rit, Ritotacos, señor. Yo solo quiero comer unos taquitos, señor. Pruébelos de papa ahora, señor. ¿Acaso no ha visto los de adobo, señor? O los exclusivos de picadillo, aja. Vamos ya a tacos de canasta Ritotacos, señor. Frijoles que parecen para dioses, señor. El mole verde que te enamorará, señor, y nunca olvide los de chi, chi, chicharrón. Rit, Rit, Ritotacos, señor. Vamos a... Yo solo quiero ir a Ritotacos, señor. Yo solo quiero comer unos taquitos, señor. Rit, Rit, Ritotacos, señor. Vamos a... Yo solo quiero ir a Ritotacos, señor. Yo solo quiero comer unos taquitos, señor. Rit, Rit, Ritotacos, señor. Vamos a... Rit, Rit, Ritotacos, señor. Vamos a... Come con sasa, sasa, sabor en Riri Ritotacos. Yo solo quiero comer unos taquitos, señor. Muchachas, lo que sea de cada quien Aunque Laura no me simpatice Tengo que reconocer que como artista Es un verdadero desastre